Bueno, la idea es promover un poco desde el Ateneo diferentes actividades como venimos haciendo entre las charlas, las muestras fotográficas y todo eso y salir con el Ateneo a las calles. Como fue lo que hicimos de los derechos humanos en su momento, ahora nos parecía pertinente en esta fecha hacerle un homenaje a los bomberos voluntarios y bomberas de nuestra ciudad y salimos con el arte a hacer este homenaje a ellos y a ellas. Un poco todos, yo diseñé los bomberos y las formas pero después todos fueron pintando y participando así que la idea siempre es un poco eso, invitar a que todos puedan pintar y que esté parte de ellos acá también porque empieza a ser de todos y con la pincelada de ellos también como significativo. Así que la idea es que esté acá y que esté enfrente del cuartel de los bomberos. Sí, en la semana nos acercamos, también tenemos una compañera que es bombera así que ella también estuvo hablando ahí con ellos y fue muy bien recibida la propuesta. De hecho se sumaron hoy temprano, estuvieron acá, pintaron, sacaron fotos, se acercó el presidente de la comisión, así que el secretario también. Así que bueno, estamos muy agradecidos y agradecidas de que se hayan acercado y hayan participado de esto que esa era la idea. Entonces chicos, grandes, todos los que pasaban y querían, les dábamos un pincel y pintaban. Sí, siempre está la idea, sí, habíamos hecho uno en una unidad básica, habíamos hecho varios por acá, diferentes artistas, artistas locales y artistas como Mika que por ahí no son de acá pero siempre están con buena voluntad de venir a hacer. Así que sí, todas las paredes que estén por ahí las vamos a ir interviniendo.